¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¿Qué está trabajando, senador? Bueno, hoy tuvimos dos, tenemos tres temas muy importantes. El primero, la mañana, fue un debate que hicimos en Comisión Cuarta al tema de las exenciones tributarias, o sea, los impuestos que no le cobran a multinacionales en el 2020, que dejan un déficit de 8 a 10 billones de pesos y que está básicamente generando la posibilidad de que venda Niza, que es una empresa estratégica para la nación y que le genera muchos dividendos. El segundo, estamos haciendo una audiencia pública por el tabaco, por los daños que le genera el tabaco a la población en general y estamos promoviendo diferentes proyectos de ley o iniciativas para promover y prevenir en salud y para generar impuestos al tabaco que el país lo necesita y que van a restringir a la gente de seguir fumando tanto tabaco. Y el tercero, pues estamos preparándonos para el debate de moción de censura a la ministra de Transporte, que es esta tarde y básicamente está relacionado con el tema de Odebrecht y pues todas las irregularidades que han existido al respecto. En cuanto a Odebrecht se refiere, ¿cómo está trabajando desde acá? Bueno, venga, le cuento. La semana entrante, hoy pues conjuntamente con el senador John Milton Rodríguez estamos pidiendo un debate para hablar del tema del dragado del puerto de Buenaventura. ¿Por qué? Ustedes bien lo saben, nosotros necesitamos dragar la entrada al puerto. Si nosotros no hacemos eso a tiempo, van a seguir yéndose las navieras y eso es muy grave para Puerto Buenaventura. Entonces posiblemente les estaré informando vamos a hacer un debate de control político en comisión cuarta y de presupuesto para que se incluya el tema del dragado y que se busque solución pronta al tema del puerto de Buenaventura. De hecho yo me reuní con la ministra de Transporte hace una semana y media y les puse el tema y ellos me dijeron que estaban preparando una propuesta para unas firmas privadas que se harían cargo de este tema, pero pues yo sí estoy muy preocupado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con Naviera, ¿sí? La sociedad portuaria, los millonarios, los ricos. Y acá la comunidad, la gente pobre en materia de salud, en materia de seguridad estamos muy mal en Buenaventura. Sí señor, vea, nosotros desde la comisión y yo fui uno de los que propuso y defendió que se le dieran los recursos al municipio de Buenaventura para cumplir con los puntos del paro, del paro cívico que se dio hace un par de años. ¿Qué creemos nosotros? A ver, desde el Ministerio de Salud pues se ha venido haciendo el programa MAIS que es un programa de vigilancia a los hospitales que están en solas alejadas y que han estado pues en riesgo financiero, en riesgo de atención y tengo entendido, según tuve en reunión con el viceministro hace dos semanas que el hospital ha venido mejorando, que ya abrieron la sala de imaginología, o sea... ¿Le mintieron? Sí. ¿A usted y al ministro? Bueno, eso es lo que me informó el viceministro, el viceministro de Salud. Pero hemos seguido monitoreando la situación, o sea, yo he estado muy pendiente del tema del hospital. Yo creo que desgraciadamente en esto tienen que ver mucho los entes territoriales, las alcaldías específicamente, la de Buenaventura, y pues es muy importante que quien entre ahora a regir los destinos del municipio pues se encargue y realmente tome responsabilidad del tema del hospital porque está generando unas catástrofes desde el punto de vista de salud. Es importante también mencionar que el tema de lo que tiene que ver con seguridad, pues yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros perdimos un líder a principios de este año, básicamente fue asesinado en Buenaventura, y eso tiene que ver mucho con las bandas, con la situación de inseguridad que se ha venido viviendo en el puerto desde hace mucho tiempo, y que mire, esto es algo multifactorial, esto no responde solamente a que haya gente mala, esto responde a los niveles de desempleo que son históricamente los más altos del país, o sea, el desempleo en Buenaventura es de los más altos que hay en el país, esto responde a la falta de instituciones universitarias y educativas que respondan a las necesidades de población, mientras a nivel promedio del país, uno de cada diez muchachos puede entrar a la educación superior, en Buenaventura es como uno de cada setenta muchachos, entonces esto son situaciones que hay que mejorarlas en conjunto, o sea, nosotros no vamos a mejorar la situación de seguridad si tenemos los niveles de desempleo y la falta de emprendimiento que hay en Buenaventura, y si tenemos la falta de oportunidades y de cupos universitarios y educativos para que los jóvenes estudien, y en eso pues hemos venido trabajando, haciendo proyectos de ley, y haciendo lo que podemos hacer como congresistas, porque nosotros no manejamos gasto, desgraciadamente si yo manejara el gasto, pues hombre, haga una universidad aquí en Buenaventura, haga más colegios, en fin, todas las cosas que uno cree que van a mejorar la situación de la gente que a uno le duele, pero es muy importante por eso que la misma sociedad civil, no importa quién gane, ahora que vienen las elecciones allá, a uno le gustaría que ganara la gente cercana a uno, porque uno confía en ellos, pues diga el nombre, diga el nombre, no te preocupes, Jaime Marínez, es el candidato nuestro del partido, pero más allá de eso, verdad, la sociedad civil tiene que hacerle seguimiento a esta gente que llega a gobernar, no puede ser que llegue otra vez un tipo allá a robarse la plata hermano, a hacer las ochas y panochas, y entonces queda la gente otra vez igual por cuatro años, o sea, usted tiene plena confianza en Jaime Marínez, sí, yo sí confío mucho en él, y no solamente por eso, sino porque es que yo prácticamente voy a estar encima de él, cerciorándome que a mí no me va a hacer quedar mal, pues yo no voy a quedar mal por él, no, 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 uno deposita la confianza en la gente para que se comporte de acuerdo a lo que uno espera, pero si queda bien también hay que resaltarlo, ah no, y si queda bien también, pero es que como casi siempre la gente se porta mal, entonces uno tiene que estar haciendo control, pero de verdad, casi que prácticamente me tocaría irme a vivir a Buenaventura, porque yo sí confío mucho que si se nos da esto, es la oportunidad para antes y después, para generar otro, pues un cambio disruptivo, o sea, cambio horizonte, de verdad que sí, yo sí creo en eso, yo estoy convencido que eso sería la oportunidad de darle otra versión a la ciudad, senador, muchas gracias, no hombre, muchas gracias a ti, y salió muy especial a toda la gente de Buenaventura, ya regresamos aquí a TVU y la Comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la de mi gente, hoy en el Congreso de la República, con nuestro amigo senador, Juan Luis Castro, ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? En un evento que se llevó a cabo en la estación de servicios del barrio 14 de julio, se inauguró la sede de campaña del candidato al Consejo Distrital de Buenaventura por el partido Cambio Radical, José Luis Ocoró Caicedo, El acto protocolario realizado el pasado 28 de septiembre, inició con la bendición del aspirante a la Honorable Corporación Edilicia, y del lugar donde desarrollará su proceso de campaña, hay que resaltar que ni la lluvia que cayó en la tarde del 28 de septiembre, fue impedimento para que simpatizantes, familiares y amigos hicieran presencia, demostrando su respaldo al proceso emprendido por José Luis Ocoró Caicedo. Yo he visto muchos eventos, muy bonitos, muy chéveres, en estas campañas electorales, pero este evento de hoy ha sido una cosa impresionante, a pesar de que está lloviendo, la gente ha venido aportógicamente sin condiciones, aquí no hay licor, no hay tamal, no hay nada, aquí es de corazón, aquí estamos trabajando de corazón, como dice Buenaventura, ¿no? Buenaventura está trabajando de corazón. Hoy estamos aquí en este evento con todas las familias, los amigos, los que nos apoyan, de diferentes partes de Buenaventura, de la localidad 1 y localidad 2, porque vamos a hacer un trabajo mantumuladamente, junto con José Férez, José Luis Ocoró, y el alcalde de turno que llegue en el momento. Vamos a trabajar de corazón, vamos a trabajar con altura, vamos a trabajar con grandeza. De verdad, nosotros los jóvenes queremos hacer un llamado muy fuerte y contundente a la juventud. Queremos hacer el cambio, y el cambio está en usted. Tener conciencia de que este 27 de octubre, de verdad, hagamos una votación, de verdad, muy, muy diferente con nuestro candidato al consejo, que es José Luis Ocoró. Desde ahí queremos empezar a trabajar, la infraestructura, la cultura, el deporte, queremos trabajar todas esas cosas y falencias que tiene nuestra localidad, para que desde ese espacio que nos quieran dar ustedes con conciencia, podamos empezar a hacer la diferencia con nuestro candidato, y su candidato a la localidad de José Escobar, con el cambio radical 93. Porque es hora del cambio, tenemos que pensar en el futuro, en nuestros hijos que van creciendo, entonces es hora de cambiar, de pensar a futuro. Tenemos que votar por José Luis Ocoró, porque es un joven, signo de ejercer un cargo público, es profesional, es humano, es un líder carismático, y viene muy bien dotado, ha tenido diferentes cargos ya, como el de la universidad, es un chico estudiado, entonces tenemos que apoyarlo desde el 27 de octubre, invitar a votar a toda la comunidad bonaverense, para que él sea el primero, en ser elegido con una votación masiva, y que a futuro, nos represente desde la alcaldía distrital de Buenaventura. El candidato al Consejo Distrital de Buenaventura, con el número 19 del partido Cambio Radical, agradeció el respaldo recibido en este proceso político, y además resaltó las iniciativas, que espera materializar desde el Consejo Distrital de Buenaventura. Los amo de corazón a cada uno de los presentes, a mis abuelos, que se encuentran en el cielo mirando con orgullo, a mi abuela, ¡Viva José Luis Socorro Caicedo! Mi abuela baby, te amo, mi abuela Juana, te amo vieja, pero bueno, esto es un motivo de felicidad, esto no es un motivo de tristeza, sino que es una lágrima, son de orgullo. Pues algo inmenso, agradecerle primero que todo al Dios Todopoderoso de la vida, por permitirnos estar aquí, a las personas que nos acompañan, a pesar de las adversidades, la lluvia, dijeron, somos CR19, a la casa periodística de TVIO Producciones, que ha sido la encargada de ser vigilante, de cada uno de los procesos que ha emprendido este joven servidor, y puede ser el que nos diga, que venimos trabajando hace más de cuatro años por Buenaventura. La responsabilidad es inmensa, el orgullo, ni qué decirlo, es decirle a toda esa comunidad bonaverense, que tienen un joven que los va a representar con orgullo, con mucha fuerza y berraquera, para sacar adelante Buenaventura, pero eso es con el trabajo de todos, porque aquí iniciamos nuestro camino político. José Luis, el proceso que se ha venido desarrollando, y que hoy es como la carta de presentación, para poner su nombre a consideración de los bonaverenses, para que lo acompañen el 27 de octubre. Claro que sí, a través de la Fundación Buenaventura Clean, la Universidad del Pacífico, ha sido el representante más votado en la historia de la universidad, con 1.084 votos, le agradezco a cada una de las personas que hicieron eso posible en su momento, y también con orgullo y responsabilidad, le digo a mis compañeros de universidad, que los voy a representar con mucha fortaleza, porque de esa forma, vamos a demostrarle no sólo a Colombia, no al Valle, sino al mundo entero, quiénes somos los bonaverenses, qué somos capaces, y qué vamos a lograr, pero eso lo hacemos con tu ayuda, con la ayuda de todos. ¿Por qué Buenaventura le debe apostar a fórmulas jóvenes, para empezar a hacer cambios radicales y estructurales, que necesita el distrito? Para hacer cambios radicales y estructurales, ¿por qué Buenaventura una persona joven? Porque soy el 19, y en mi renglón, soy el último de la lista, pero seremos los primeros en llegar. Dos, porque como jóvenes nos identificamos y sabemos las problemáticas y todas las necesidades que tiene nuestra población juvenil. Por eso, desde el Consejo vamos a apostarle a la Ley 1834 del año 2017, que es implementar el Consejo Distrital de Economía Naranja, para que con gastronomía, turismo, cultura, arte, artesanía, y muchas facultades más, podamos lograr cambios radicales, porque para la educación, vamos a lograr que la Secretaría de las TIC sea una realidad, para que los más necesitados y cada uno de nosotros podamos acceder a las tecnologías, para así tener unos resultados contundentes a nivel educativo, porque con las políticas públicas, no solo la juvenil, que vamos a ayudar a estructurar mucho mejor y a impulsar la ambiental, la cultural, la social, y la deportiva, vamos a generar transformación en el Distrito de Buenaventura. ¿Y qué más? Que apoyarnos en nuestra ley, en nuestra ley de distrito, 16-17 del año 2013, con el artículo 26, que nos faculta a nosotros los concejales, y también, poder decirle a esos empresarios, que pueden venir a Buenaventura, que pueden estar seguros y tranquilos, que vamos a brindarles las garantías, para que sus empresas puedan desarrollarse, pero con personal nuestro, con el acompañamiento de los bonaverenses, no solo en el cargo operativo, sino también en lo administrativo, porque para eso, vamos a ser generadores, y vamos a fomentar economía, con las personas que desean darle ese cambio radical a la Buenaventura. Finalmente, la invitación a todos los bonaverenses, para que este 27 de octubre, salgan temprano a votar, y a apoyar a José Luis Ocoro. La invitación es que depositen su confianza, con total seguridad, en una persona joven, que tiene una gran visión, y lo más importante, tiene las ganas de trabajar, y vamos a trabajar desde el primer día, porque para eso nos eligen, pero, eso se logra simplemente con su acompañamiento, y de ahí en adelante me encargaré, no solo yo, sino con ese grupo de concejales, ese grupo de amigos, y esas personas que creen, en las propuestas e iniciativas de José Luis Ocoro Caicedo, de que fuimos la mejor opción, al Consejo Distrital de Buenaventura. Buenaventura con el resto del país, y la zona urbana de nuestro distrito, está de la misma forma con nuestra zona rural, la diferencia es inmensa, ¿qué tenemos que hacer? brindar esas oportunidades, para que haya interconexión, en los lugares más recónditos, de nuestro distrito, ¿cómo lo hacemos? cuando la Universidad del Pacífico, en un compromiso, con el programa de Ingeniería y Sistemas, hagan la investigación, la expongan ante el Consejo Distrital de Buenaventura, y ya hay un voto asegurado, faltan más, faltan muchos más, otra cosa, que necesito, que todos nos previsquemos, y nos creamos el cuento, como se dice, las riquezas que tenemos en Buenaventura, no hay en otro lugar, el mundo entero sabe, quiénes somos nosotros, pero necesitamos, que nosotros entendamos, quiénes somos, qué valemos, para dónde vamos. ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? Frente a un gran número de personas, simpatizantes del partido político Centro Democrático, y sus candidatos regionales, como lo es a la gobernación del Valle, a la alcaldía distrital de Buenaventura, consejo y ediles de las dos localidades, que conforman este puerto sobre el Pacífico colombiano, se reunieron en el kilómetro 5, con esta coalición de trabajo, que aspiran a una curul, en los distintos puestos regionales, de la rama ejecutiva, que interactuaron con el público, que ven ellos, los distintos aspirantes por este partido, las personas que los pueden representar, como gobernantes de esta región, a la que ellos pertenecen, ya que sus políticas son acordes, a los ideales de paz, seguridad y mejoramiento de la calidad de vida, que ellos creen que son necesarios, para los bonaverenses, por eso, estos candidatos que pusieron a consideración, su nombre a los distintos puestos, de elección popular regionales, por el partido Centro Democrático, seguirán trabajando, para alcanzar sus objetivos, de ser elegidos, y así poder trabajar, en las propuestas ofrecidas, a sus electores, que irán a las urnas, el próximo 27 de octubre. La educación de los jóvenes para arriba, por el bienestar de los jóvenes, por la seguridad de los jóvenes, mujer libre, con transparente, la aventura dura, la cosa está dura, pero si no hay atadura, mi gente avanza, seguro que se levanta, en buena aventura dura, la cosa está dura, pero si no hay atadura, mi gente avanza, seguro que se levanta, el día de hoy, la mujer con habilidad, el día de hoy, la mujer con capacidad, para dirigir el destino, de esta ciudad. Pues sí, el día de hoy, estamos haciendo, una consolidación, de nuestros amigos, de toda la fuerza política, que nos acompaña, para este proyecto, al Consejo, marcando, el Centro Democrático, número 16, Arley Rías Cunvenez, y su equipo, al Consejo de Buenaventura. Arley, ¿por qué decía, buscar un escándalo, el Consejo de Buenaventura? Mira, nosotros, siempre, en nuestra vida, ha estado el ánimo de servir, y de servir a la sociedad, y encontramos en el Consejo, una plataforma, donde podemos amplificar, el servicio a la comunidad, podemos amplificar, nuestras, nuestras ideales, con un grupo de personas, que lleguemos, mejoría, a la comunidad bonaerense, que está ávida, de soluciones, a los diferentes problemas, complejos que tiene, nuestro distrito. ¿Qué le quiere decir usted, a la comunidad bonaerense, para que el próximo 27 de octubre, lo acompañen, marcando, para el Consejo de Buenaventura, Arley Rías Cunvenez. Miren, lo que le quiero decir, este mensaje, que quede bien claro, Arley Rías Cunvenez, es una persona, sencilla, es una persona, alegre, es una persona, con vocación de servicio. Este 27 de octubre, quisiera que la comunidad, nos acompañara, porque somos una persona, que siempre nos ha gustado, el servicio a la comunidad, porque vamos a llevar, soluciones a la comunidad, y porque entre otras cosas, estoy acompañado, del mejor equipo, que Dios y la vida, me ha podido dar, entonces no estoy solo, estamos con nuestra, gran amiga, la futura alcaldesa, la doctora, Elvia Lucy, a Bonce, y estamos con un gran equipo, que lo que va a hacer es, coayudar, por el bien de Buenaventura, para que la saquemos, de los tracimos, que se encuentran. Ese coayudar, sería importantísimo, llegar cogido de la mano, como alcaldesa de Buenaventura, la doctora Elvia Lucy, a Bonce, Total Ricardo, total, es fundamental, y le quiero decir a la comunidad, a la doctora Elvia Lucy, no la conozco ahora, por temas políticos, es una amiga personal, de más de 15 años, es una persona, que le cabe el distrito, en la cabeza, es una persona, que de sus empresas, puede llevar soluciones, porque siempre, siempre tiene en mira, el servicio, lo hemos notado, en todos los temas, que hemos andado, acompañándolo, como los Buenaventura, hemos ido acompañándola, comuna, comuna, hemos ido acompañándola, a pie, a todas esas localidades, de Buenaventura, para que no le cuenten, cómo está Buenaventura, sino que para que nosotros, mismos miremos, de primera mano, cómo está la ciudad, y qué alternativa, de solución, podemos llevar, para toda nuestra comunidad. ¿Qué le parece el acompañamiento, hoy en este día, Arley? Pues usted lo podrá ver, vuelvo y lo digo, no soy solo, tengo un equipo, grande que me respalda, y a ese equipo, le quiero agradecer, le quiero agradecer, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, Vilan Santiago, a los compañeros, del trabajo, le quiero agradecer, a mis alumnos, de la gloriosa, Universidad del Pacífico, a todas las personas, que de una u otra mano, han venido, y se han volcado, a respaldarme, y a mostrarme su cariño, hoy, para que yo, diga, más fuerte, que nunca, que vamos a seguir, construyendo oportunidades, en torno, a nuestro querido, Buenaventura. A Ley, la verdad de suerte, y gracias por estar, en TVO. Gracias a ti, Ricardo, gracias, sé que este es un, uno de los programas, más vistos en Buenaventura, te quiero agradecer, por ese don, de servicio social, siempre comunitario, y a la gente de Buenaventura, que por favor, marquen, no se olviden, marquen, Centro Democrático, número 16, el último en la lista, marcan, Centro Democrático, el último en la lista, el número 16, Arley, Ríasco, Menezes. Bueno, Arley, porque es una persona, que compartimos ideales, Buenaventura necesita, una persona como Arley, joven, que va en tres lineamientos, claro, en cuatro años, el emprendimiento, el deporte, y el turismo, entonces vemos que nosotros, de una u otra forma, podemos hacer, un co-equipero, en la localidad 2, yo es de la corporación, y Arley Ríasco, de la corporación, del consejo, perdón. Entonces invita a la gente, para que el próximo 27 de octubre, marquen por el minuto. Bueno, a toda la comunidad, de la localidad 2, Continente del Pailón, y que va desde la comuna 6, hasta la 12, en puestos electorales, desde la rondón, hasta la comuna 12. De una u otra forma, invitamos a todos los jóvenes, que nos acompañen masivamente, este 27 de octubre, marcando, 82, Centro Democrático, muchas gracias. La campaña, de la doctora Elvía Lucia, avanza vertiginosa, esto es como una bola, de nieve, que cada día, crece más, cada día, se unen más personas, cada día, nos llaman más personas, contundentes, seria, y responsable, que quieren que Buenaventura, se levante sin atadura, que quieren que Buenaventura, tenga una esperanza, que quieren que Buenaventura, se levante, que los niños, no se mueran de hambre, que nuestros jóvenes, no se quiten la vida, que nuestras mujeres, tengan una esperanza, en un trabajo digno, que nuestros ancianos, sean bien cuidados, por eso, la campaña, de la doctora Elvía Lucia, avance, cada día, crece más. Vera, la gente que desea, marcar por usted, el próximo 27 de octubre, ¿cómo deben de hacer? Bueno, a todos mis amigos, mis vecinos, mis conocidos, las personas y familiares, que tenemos, que conocen a Vera Fidela Mejía, como una mujer comerciante, como una mujer, berraca, que le ha gustado, estará en todos los medios, que voten el 27 de octubre, por el número, Centro Democrático, número 87, y por la doctora Elvía Lucia, 11, como la alcaldesa de Buenaventura. Vera, la mejor es de la suerte. Gracias, y gracias a mi amigo Tebellón, que es una gran persona. Claro, por supuesto, venimos a acompañar a Arley, venimos a acompañar al Vía Lucia, en este trabajo, tan interesante, y tan bueno, que están haciendo. está todo mi compromiso con Buenaventura, mi compromiso, hoy les decía, cada 15 días estaré al lado del Pielusi, no como gobernando, sino ayudándole a Buenaventura. Lo que quiero es que Buenaventura doble la página, y no hablemos más de que nos falte el agua, porque tengamos el agua, de que nos falta la salud, porque tenemos la salud. Por eso, Francisco Lobrido es el gobernador que Buenaventura necesita, una persona seria, comprometida con el desarrollo de este puerto. En los dos últimos días, ¿cómo va a ser ese trabajo arduo para llegar a la coordinación? Llevamos varios meses de trabajo, no más esta semana estuvimos, antier estuve en Buenaventura, hoy otra vez en Buenaventura, la semana pasada estuve en Buenaventura, cada ocho días estamos tratando de estar aquí en el puerto, hablando con la gente, y entendiendo los problemas y las dificultades que tiene la gente, porque mi compromiso es cambiar Buenaventura, cambiarlo para un mejor Buenaventura. Lo que quiere decir este autor, Laurido, que usted en mente tiene plenamente los conocimientos de todos los problemas de nuestra ciudad. Tengo los problemas, y vamos a buscarle las soluciones, vamos a darle trabajo a la gente de Buenaventura, vamos a darle seguridad a la gente de Buenaventura, vamos a darle oportunidades de educación, oportunidades para que de verdad las condiciones de vida en Buenaventura mejoren. ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? Necesitamos que en Buenaventura exista seguridad. La estamos buscando y la vamos a lograr con el trabajo nuestro, porque vamos a buscar cómo desarrollar las potencialidades que nos permitan generar empleo, que nos permitan generar desarrollo, para que ese desarrollo y ese empleo, esas oportunidades, nos permitan vivir como hay dignamente. Si la política es el arte de servir en Buenaventura, pues vamos a volver, pero no nos vamos a olvidar de servir. Vamos a servir al pueblo, vamos a servir a los campesinos, vamos a servir a los comandos, también le vamos a servir a los empresarios, para que su empresa un proteger y le dé la oportunidad a nuestro pueblo de tener un trabajo digno, con grado respetuoso, que pueda nadar por la frente de alto. Vamos a hacer lo posible, para que en Buenaventura, exista una reforma administrativa incluyente. Cuando el pueblo escucha la reforma administrativa, piensa que van a retomar para sacar a la gente. Tenemos localidades que ven a la alcantía de más y no están estructuradas administrativamente. No tienen el personal, el equipo necesario para lograr, para administrar, para coagular a la alcantía mayor. Vamos a hacer la reforma administrativa, porque la mayoría de los empleados y trabajadores de acá están a contratos por prestación de servicio. Necesitamos que el trabajador cierta seguridad, que esté seguro, que esté bien en su espacio, que el maestro no se presta un servicio a la voluntad del secretario o del político del mundo, que esté trabajando sin miedo, sin miedo, para que el trabajo se refleje en el estudio, se refleje en la voluntad, se refleje en el progreso de que el Estado es la lucha. Vamos a trabajar para que quise las mejores posibilidades de empleo. Por eso, vamos a crear el programa, a crearnos, a apuntar, a impulsar el programa del inocreto de la ventura posible que lo creamos nosotros. Nos vamos a apuntar en el compromiso. Cada año ha incluido 5.000 millones de pesos para crédito o plato a aquellas personas que tienen su empresa, que tienen su dinero de negocio, pero que no tienen dinero para respaldar un crédito. Entonces, el distrito, su municipio, su gobierno, su distrito, sí tiene la capacidad. Y lo vamos a hacer porque lo necesitamos. Vamos a buscar por todos los medios que existan una salud digno para los canadenses, que los puestos de salud estén bien dotados, que los puestos de salud estén bien consumidos, que los puestos de salud estén bien ubicados y que sigan todas las primeras palanqueras para el nivel 2 y el nivel 3, para que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, en términos generales, para que la población no se posmera en la ruleta rusa. Que no se vaya y venga, si no viente, se mueren las personas por los que dan cita a una persona que tiene una enfermedad terminal y dan cita para todos los presidentes. Normalmente, cuando llega la cita, cuando llega la cita, ya está muerto. No queremos eso. Queremos una sociedad firma, una sociedad sana para que trabaje, para que produzca, para que se haga grande, para que ponemos y construyamos la bonaventura que queremos. Esa bonaventura donde caben ustedes, caben los niños, las niñas, caben los adultos, los empresarios, los trabajadores, cabemos todos. Esa es la bonaventura que soñamos y que queremos. Esa es la bonaventura que yo quiero que ustedes me ayuden a construir. Y la construcción de esa bonaventura empieza precisamente con la elección sana, la elección libre de un proyecto como el nuestro para que gobierne la bonaventura. Porque cuando nosotros lo estamos, a Buenaventura le queda algo importante. A Buenaventura le quedó el bulevar, a Buenaventura le quedó la primera etapa de la copia, a Buenaventura le quedó el mejoramiento del peso especial, a Buenaventura le quedó el acueducto comercial de la vida, a Buenaventura y a Buenaventura le quedaron 1200 viviendas en San Antonio, a Buenaventura le quedaron polideportiva independencia a la comuna 12, cancha, unión de vivienda, a Buenaventura le quedaron muchos amigos ya le quedaron CDI, 6 pro de víctima, a Buenaventura le quedó la esquinaria, a Buenaventura le quedaron 6 ambulancias en este mar. y un y dos estaban funcionando, parece que no hay ninguna. Entonces, tenemos que empezar pero empecemos bien, empecemos con el proyecto del Partido Liberal, por eso les invito a votar, por eso las finales de San Francisco, el doctor Pedro Nelly, el doctor Mila, el doctor Joana, la doctora Vigiana, la doctora Cirila, el doctor Muñachamil, que arreglarista, en términos de edades, a votar por la fórmula liberal, cuando los liberales los retrasos de Buenaventura, a Buenaventura le va bien. Ese es un efecto que debemos tomar y debemos seguir por la tienda del progreso y del que ha entrado. No me voy a perder porque este día es un día de alegría, es un día de compartir entre nosotros. También les invito a votar por los editos, los ediles del partido. Son nuestro primer piso de la democracia. Vamos a fortalecer la democracia desde los ediles, los gobernales, vamos a fortalecer la democracia en el área de la asamblea que tenemos un candidato. Vamos a fortalecer la democracia obteniendo la alcaldía. Vamos a fortalecer la democracia ganando con esa brota para que Buenaventura, para que es imposible, para que nuestros alcalde, nuestros campesinos, para que los ciudadanos, para que los empresarios, para que las organizaciones ganen con la aventura. Me queda solamente agradecerte a Dios por tener amigos como ustedes, por tener amigas como ustedes, por tener compañeros del trabajo de lucha como ustedes. Por eso, me agradezco a Dios y me agradezco a ustedes para que sigamos luchando. Abrazo partido para que el 26 de octubre cantemos victoria, la victoria que se merece de Buenaventura y que se merece todo el pueblo. Muchas gracias y que Dios pueda ser con la aventura. ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? Continuando con las actividades programadas en el proceso encaminado a que el abogado Jaime Osvaldo Marínez se convierta en el próximo alcalde de los bonaverenses, el pasado domingo 29 de septiembre, el candidato y su equipo de trabajo realizaron un recorrido en la Comuna 9, sumando seguidores y simpatizantes en los barrios Doña Ceci, San Buenaventura, 12 de abril, 6 de enero, Turbayayala y Nueva Buenaventura. En el desarrollo de la jornada, el candidato del Partido Verde al primer cargo del puerto precisó. Jaime, buenas tardes, venido aquí a Tevello y la comunidad y cuéntenos acerca este recorrido que hoy se hace. Felices, José Luis, muy contentos, agradecidos con Dios por este recorrido maravilloso, el apoyo de la comunidad, el acompañamiento, la decisión de una comunidad de creer en el Unidos Podemos, de creer en una apuesta de cambio, de transformación, de un territorio distinto, de una gerencia de los públicos diferentes, pero sobre todo de un gobierno honesto, de un gobierno con transparencia. Así que aquí tenemos amigos que creen en esta apuesta, que nos están acompañando con mucha alegría, han convertido esto en una fiesta, fiesta de la democracia, fiesta de la participación, esto es el gobierno de los ciudadanos, esto es lo que le hemos dicho a mucha gente, el Unidos Podemos. Juntos trabajamos por la victoria y juntos vamos a gobernar y a cambiar la historia de Buenaventura. Podemos hablar muy claro, Jaime, que esta no será una excepción más para todos los bonaerenses que están muy preocupados y a la esperanza de usted para que no le pueda pasar lo mismo que ha pasado anteriormente. Mira, José Luis, que precisamente lo que tú preguntas es lo más reiterado de la gente. Definitivamente hay una comunidad muy dolida, con el corazón muy dolido, porque se sienten que en algunos momentos otros líderes que han llegado a la alcaldía los han abandonado, no les han cumplido, que su vida no cambia, no se transforma y la gente tiene esa esperanza, esa ilusión de vivir mejor, de vivir en condiciones dignas, de tener un mejor servicio de salud, mejor infraestructura educativa, parques en sus barrios, las calles en mejores condiciones, que abran las llaves y haya agua y obvio, tantos gobiernos que no han avanzado en esas soluciones, pues, les hacen doler el corazón pero hoy, afortunadamente están creyendo en este nuevo liderazgo, están creyendo en la renovación del liderazgo político en Buenaventura, están creyendo en una nueva apuesta, en un nuevo camino, en una nueva alternativa, en un nuevo amanecer. Para Buenaventura vienen tiempos mejores y la comunidad lo está creyendo. ¿Ese tipo de mejor también cabe a la salud que hoy está paupérricamente muy mal aquí en Buenaventura? El servicio de salud a todos nos afecta, el mal servicio de salud a todos nos afecta, a todos nos ha hecho daño en algún momento. En el caso mío, pues, la principal víctima de varias que hemos tenido en la familia, pues, fue mi mamá. y hoy estamos comprometidos en un imperativo para nosotros por el testimonio que tenemos de ser víctimas de los malos servicios de salud. Por ser víctimas de eso, tenemos un compromiso imperativo, una obligación, y es poder consolidar la mejor red pública de salud del Valle del Cauca y recuperar gobierno, autoridad en la salud, porque tenemos funciones de control y vigilancia. Y las IPS con nosotros no van a hacer lo que les da la gana, y las IPS tampoco. Vamos a hacer respetar a la comunidad en todos estos aspectos. En los diferentes recorridos por las veredas, comunes, corregimientos, que es un distrito de Buenaventura. ¿Qué es lo que más le pide la gente? Mire, hay algo que hoy pareciera que la gente a veces como que pasa inadvertido, pero no, lo está teniendo muy en cuenta. La comunidad está pidiendo que no se roben la plata, está pidiendo gobiernos honestos, está pidiendo transparencia. La comunidad hoy quiere una lucha frontal contra la corrupción y por eso está creyendo en el Unidos Podemos. Nosotros somos la máxima representación hoy de lucha contra la corrupción. El Partido Verde, todo el mundo sabe, la consulta anticorrupción fue liderada por el Partido Verde. El Partido Verde es el partido que ha liderado las causas más importantes para luchar contra la corrupción y nosotros obviamente vamos a hacer la tarea en Buenaventura. Tenemos una propuesta esta misma semana la vamos a presentar para que la comunidad conozca cuál es la estrategia de lucha contra la corrupción. Para nosotros es prioridad porque todos esos problemas que tenemos de salud en salud en educación falta de parques falta de inversión social falta de inversión social en los jóvenes falta de recursos para emprendimientos hombre pues tiene un solo origen y ese origen precisamente es la corrupción y por eso ese mal tan terrible que tantos daños nos ha hecho nosotros lo vamos a extirpar con lucha frontal con decisión y con un gobierno honesto y transparente. El eslogan Unidos Podemos Unidos ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? Voto por Lidia Con una misa inculturada el pasado sábado la candidata a la alcaldía por el partido conservador Lidia Mosquera Viveros realizó la apertura oficial de la sede de campaña de este grupo político en Buenaventura Familiares amigos candidatos al consejo aspirantes a Edil líderes y seguidores llegaron hasta la catedral San Buenaventura para acompañar a la candidata a recibir la bendición y así poder fortalecer en esta contienda electoral Significa mucho para nuestro proceso estamos siendo coherente con lo que hemos venido diciendo durante toda esta campaña de autoridad de lucha contra la corrupción precisamente por eso quisimos hacer nuestra apertura de la sede con una misa inculturada colocándonos en mano de Dios para que sea el guiando nuestros pasos nuestras palabras y nuestras acciones y obviamente un gran triunfo estar aquí en la sede conservadora que por muchísimos años estuvo abandonada nosotros de la nada la recuperamos trabajamos en equipo cada uno aportando y de verdad que es placentero estar aquí mirando como quedó nuestra sede aquí nos vamos a encontrar todos los días para que dialoguemos de nuestro proceso y podamos llegar con éxito a la alcaldía distrital el obispo Monseñor Rubén Darío Jaramillo en su intervención aseguró que estamos listos listos para construir una ciudad distinta libre de corrupción yo diría que Jesús de medio de los apóstoles en algún momento le dijo que estamos listos y su invitación siempre que Jesús le hizo a sus seguidores estén listos estén preparados Livia Mosquera tiene la clara convicción que es la persona idónea para regir el destino de la ciudad una ciudad que por muchos años ha estado bajo el dominio de la violencia y la corrupción pedirle a la comunidad bonaverense que nos acompañen que el 27 salgamos a votar a conciencia que le hagamos conejo a la corrupción y que por primera vez en la historia yo quiero ser recordada como la primera y la mejor alcaldesa de la época reciente y de la venidera aquí de Buenaventura por eso no dudemos en salir el 27 a votar masivamente por Livia Mosquera partido conservador ahora con el colectivo estamos listos se ha trabajado para recuperar totalmente la casa conservadora y renovar las fuerzas al servicio de la gente esta campaña se fortalece y sus líderes cada día se convence de que Livia con B de Buenaventura es la mejor opción porque como lo he dicho y lo vuelvo a repetir he visto en ella esa gran líder esa mujer capaz de gerenciar el distrito de Buenaventura una mujer seria una mujer de empujo una mujer que piensa no solo en el presente sino en el futuro la importancia no es solamente de la campaña es la importancia de conocer a una persona capaz y quien me conoce sabe como me gustan a mi las cosas y cuando las cosas las hago las hago bien con sentido de pertenencia y con el toque de distinción eso es Livia Mosquera estamos listos para el cambio estamos listos para elegir no solo a una mujer sino elegir a la mejor opción estamos listos para cambiar la historia de Buenaventura Livia Mosquera es la confirmación del si se puede estamos listos con Livia con B de Buenaventura basta a la corrupción estamos listos para el cambio porque yo estoy lista a trabajar 24 7 por el desarrollo de cada uno de nosotros pedirles encarecidamente que no se dejen confundir por las encuestas por las caminatas numerosas por todo eso que ustedes vean en las redes sociales acá tenemos a los mejores acá hay votos de conciencia votos de corazón son votos que así no vayan a tocar la puerta porque este mes que viene es durísimo oiganme bien a todas las casas de ustedes van a llegar a convencerlos y convencerlas a ofrecerles a decirles que hacen con Livia Mosquera si no tienen recursos que hacen con Livia Mosquera que no va a ganar que va a ganar es X la que va a ganar es X pues no señores déjenme decirles que la próxima alcaldesa distrital de Buenaventura la tienen aquí al frente y es la amiga de ustedes estamos listos con Livia Livia Mosquera el pueblo te espera cuando llegues a gobernar hay que sea con berraquera como va la política en Buenaventura como va la política en Buenaventura como va la política en Buenaventura uno se regocija pero también se entristece al hacer estos recorridos porque es una ratificación más de que en cada calle en cada barrio que recorremos solo hay abandono y desesperanza incredulidad de parte de los ciudadanos por lo que ha venido pasando una ciudad que no siente la presencia de sus gobernantes que se siente abandonada que se siente utilizada pero les estamos dejando un mensaje de una nueva ciudad que entre todos vamos a construir estamos sintiendo su dolor obviamente que no es el dolor propio como el ajeno pero si cada día más comprometida en que esta batalla la vamos a ganar por el bien de los niños de Buenaventura por el bien de las mujeres cabezas de familia que son las reinas en estos lugares 활 sting a el resgate sensibilidad a el se desplega a la la opa la partida ¡Suscríbete al canal!